Hola, buenas tardes. Les voy a presentar una solución de digitalización en autoservicios para que la gente pueda escanearse ellos mismos los libros para bibliotecas y archivos. Primero, cuatro pinceladas sobre Adoc. Adoc es una empresa con más de 25 años de experiencia en el mundo de la digitalización, con más de 90 millones de documentos escaneados, documentos de todo tipo, ya sean libros, planos, mapas, incluso fotografías negativos, todo tipo de formatos y tamaños de documentos, desde documentos grandes como documentos muy pequeños. Con lo cual, esto nos obligó a diseñar nuestros propios escáneres para adecuarlo a las necesidades de cada caso. Lo mismo ocurre con el software que hemos desarrollado, que también se tiene que adecuar a las necesidades de cada proyecto de producción según el tipo de proyecto que sea, ya sea integrando todo proceso de imagen, como integración de metadatos, y este software lo desarrollamos nosotros. Y aquí les voy a presentar, hemos hecho también la elección de unos escáneres para distribución. En estos no son producidos por nosotros, sino por nuestro partner, por nuestra distribuida, que es Microbox. Y les presentamos este. Este es un escáner pensado para autoservicio. Es decir, esto está en una biblioteca y los usuarios van con el libro o el documento que quieren escanear, colocan su USB, pulsan un botón y automáticamente les escanea la imagen. Queda principalmente guardada en el USB de una forma muy rápida y sencilla. Utiliza un sensor de matriz, no es de escaneado de línea, hay unos sensores de línea. Este es de matriz, con lo cual tiene más calidad, tiene una resolución muy alta. La iluminación del escáner es por LED, con lo cual está libre de infrarrojos y ultravioletos, es luz fría. Y tiene una gran capacidad de, una gran velocidad de captura de imagen. Con 0,3 segundos aquí tenéis la... El software que lleva es un software pensado para que lo pueda usar cualquiera. Y también pensado para bibliotecas tiene la opción de instalar un monedero para que la gente cobre por cada imagen que se tome. El software que lleva, básicamente, el de la izquierda es el más sencillo, que es el que llevaría para uso general, en el que simplemente es, como he dicho, colocas el USB, le das al botón, escanea y guarda automáticamente las imágenes en formato PDF en el USB. Monta el libro y cuando terminas, le das a terminar y ya tienes todo el PDF en con todas las imágenes allí. El de la derecha, esto es un... En el mismo escáner puede utilizarse un software que es más sofisticado, es más en plan profesional, que permite la edición del documento, permite... divide el libro, permite partir las páginas en dos, es decir, escanea una sola... las dos páginas a la vez y él después las divide. Y permite guardar en distintos formatos, ya sean formatos de imagen o formatos PDF, es decir, es más completo. Otro producto que les quiero presentar es una cámara, también de microbox, que es una cámara de 71 megapíxeles con una cámara de altísima calidad, en el que una de las ventajas que tiene es no tiene partes móviles, es decir, es una cámara que no tiene ni diafragma, ni nada móvil, todo es estático y es de una gran rapidez, esta va conectada al ordenador, se maneja desde el ordenador, capturando las imágenes directamente del ordenador. Está pensada para temas de reprografía o digitalización muy diversa. Se puede usar, pues, para escanear libros, montándola en un pedestal con iluminación o para cuadros, si se quiere hacer cuadros, o documentos de gran tamaño o pequeños, es decir, esto permite cualquier... es la ventaja que tiene su versatilidad. Y por último, les voy a enseñar la gama de escáneres que produce microbox, desde escáneres desde DIN A0 a pequeños DIN A3, todo tipo, una gama muy amplia, todos de gran robustez y gran calidad. Básicamente, bueno, esto es todo. Si queréis, después allí fuera podéis ver los escáneres que hemos traído y con mucho gusto los enseñaremos. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.